Todo empezó el día que yo te encontré Mientras llorabas por su amor Entonces yo me enamoré de tu pasión Y de tu dulce corazón Fue solo pura ilusión Me destrozó tu corazón Debes enfrentar tu dolor y gritar Quiero otra ocasión La voy a olvidar Ahora quiero llenar de amor Todo el corazón Quiero otra ocasión La voy a olvidar Ahora quiero llenar de amor Todo el corazón Mi celo es un que puede confiar en ti Y que la quieres de verdad Será así Que por los conquistar su amor Para tener otra ocasión Sale todo tu calor Siente solo su pasión Dale tus caricias Así verás Te dirás Quiero otra ocasión No habrá más temor Ahora quiero llenar de amor Todo el corazón Quiero otra ocasión No habrá más temor No habrá más temor Ahora quiero llenar de amor Todo el corazón Soma mi vida Trata la cultura Dame la vida En toda tu ternura Soma mi vida Trata la cultura Dame la vida Sin temor Dame tu corazón Dame tu corazón Quiero otra ocasión La voy a olvidar Ahora quiero llenar de amor Todo el corazón Quiero otra ocasión La voy a olvidar Ahora quiero hijo Llenar de amor Todo el corazón La, 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 la精 La, la, la imagin La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la efecto Güer себе